Música Claro que hay problemas pero se va si lo mira Y conmigo no te midas, a mi nadie me intimida Si te quieres chambear, solo pídalo No practicas ni blue Son esos negros que me pedían Que le metieran fiel No le daba con su misión No le daba con su misión Yo estoy curado de traición No se va a dejar de su traición Todas esas horas que me tiran En el fondo no miran Quieren dar la bendición Jode conmigo, te das depresión Ningún cabrón me aguanta presión Que en mi clase ese con calefacción Mira, bebé, el cemento hace más ejercicio Tengo mucha agua, parezco un tritón Bebé, nunca brilla el sol, me levanta el tritón Tengo tanto dinero, te hace sentir malo Pero es que no tenerlo, te hace sentir peor Avisa, eh, dice la visa El circo lo hizo, los yanquis le paga con la visa El circo casi americano Pero le da igual, es mojita La vuelta con el camino Hoy la fuente con lo mal Ahora tu mundo está odiando Estoy volando en mi alto Llamo al director del banco Y me cago en su muerto Pero me sigue amando Pero ya no vuelvo a un trap Presión Con la nueva en el club Con Banzo en Jalele No me temo a elegía Después de estar tipo un pulo ¿Y si te dice qué? Menor, dejo si adicto ¿Qué? Sé que si la crea mi caballo es la edición Tú eres lo que me hubieran puesto en la edición Pero ya tiene pañita cabrón Dejo en lo que hablo, no son gantes Menor, me dijo nunca había visto diamantes Y yo, ojalá que vuelva a los tiempos de año Cuando brilla el sol, cuando brilla el sol Con la nueva en el club Con la nueva en el club Con Banzo en Jale No me temo a elegía Después de estar tipo un pulo Te hago enterita Te hago enterita Cirojano, colombiano Que no es que sea española, baby Te hago enterita Dímelo pa' el sexo A la COPE Seguimos oceánicos Seguimos pacíficos Seguimos dramáticos Seguimos dramáticos Seguimos dramáticos ¡Que pero como le me pasó de todo! Me equivocaron Seguimos dramáticos Y como le ent 와서 ... Que魚 Es mejor Seriel pa' Leslie Seriel pa' Lille ¿Cerielo pa' Mímica Draco Serielo pa' Degu Sí que toma de fuego Hermano Serielo pa' Degu Cerd Cardini Ece hopefully y no me quito el polvo, el polvo se quita solo ¡Suscríbete al canal!